¡Bala! Y no atajes, derecha, 3 Izquierda, 3 Y derecha, 1 Se cierran piedras en torno a bala 30 Derecha, 1 No atajes, izquierda, 2 40 Gira a la izquierda, 2 Entre balas Asfalto Segue a la izquierda 160 Giro No se ve, no atajes, derecha, 3 Larga, se cierra, 2 30 Recta, izquierda, larga 30 Izquierda, 6 Larga 50 Sobresalto 50 Izquierda, 6 Larga 50 Derecha, 6 Larga Se abre, sobresalto Rasante, larga Y recta, derecha, 6 Se abre, sobresalto Izquierda, 6 Se cierra, sobresalto Y derecha, 6 Sobresalto Sigue al centro, sobresalto Y recta, derecha, 100 Sigue a la izquierda, sobresalto 50 Derecha, 6 Se abre, sobresalto 50 Derecha, 5 60 Sigue a la izquierda, sobresalto 30 Derecha, 5 Larga Se abre, sobresalto Izquierda, 6 Larga Ojo Se cierra, 3 Sobresalto Se cierra Para el bache Salto Para derecha, 4 50 Sigue al centro Salto, sobresalto 80 Derecha, 6 Sobresalto Baches Izquierda, 6 Sobresalto Frena 30 Derecha, 4 Larga 120 Recta, izquierda Sobre rasante Para recta, derecha Sobre rasante Para izquierda, 4 Se abre, sobresalto Para izquierda, 6 Larga Se cierra, sobresalto Para derecha, 4 Larga Para izquierda, 6 Salto, sobresalto 100 A fondo izquierda, sobresalto Muy, muy largo Y sigue al centro 170 Derecha, 6 50 Recta, rasante Izquierda, 6 Larga, sobresalto Para derecha, 6 Se abre, sobresalto Para izquierda, 6 Larga, sobresalto 100 Gira a la derecha, 4 Para izquierda, 5 Para derecha, 2 Se cierra, asfalto Izquierda, 5 Ojo, 100 Chicane Derecha, 1 Entrada Izquierda, 1 30 Gira a la izquierda, 3 Larga Se abre, 6 Muy larga Pache Para derecha, 6 Se cierra, 5 Grava 60 Izquierda, 4 Se cierra, sobresalto Pasa, cruce 30 Rasante Y derecha, 5 Larga, sobresalto Y derecha, 6 Izquierda, 6 Larga Ojo, 30 Derecha, 6 Se cierra, sobresalto 30 Recta, derecha Sobresalto Larga Para izquierda, 6 Larga, sobresalto Rasante Para derecha, 6 Larga, sobresalto Se cierra, 5 Para rasante E izquierda, 4 Se abre Frena, 80 Giro a la derecha, 3 Sobresalto Sobresalto 80 Izquierda, 6 Se abre 80 Izquierda, 4 Se cierra, 3 Para derecha, 6 Larga Subresalto Rasante Ojo, frena 50 Rasante para izquierda 2 Se cierra Para derecha, 4 Larga, sobre rasante 50 Sigue al centro Sobresalto 120 Giro No se ve derecha 3 Se cierra Se abre Y asfalto Izquierda, 6 Sobre rasante Larga Se abre 80 Derecha, 5 Sobre Baden Para la meta Para izquierda, 6 Y paramos Bien hecho Ad Besosalto Y asfalto ? Más Sigue a Derecha 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 Gracias por ver el video.